4 horas aquí con mi mamá, esperando que la silla no hay límites aquí y así está la información hoy sin límites esto que está pasando es acorde algunas denuncias que han llegado hasta nuestra redacción han llegado unas denuncias de personas que se están quedando se están quedando de cómo están algunos hospitales y ustedes saben que nosotros damos seguimiento a esto no nos quedamos callados y bueno empiezan a llegar las denuncias llega una llega dos y yo les pido a las personas que me escriben que me manden alguna evidencia esta persona que me escribió me mandó esta evidencia veamos el vídeo 4 horas aquí con mi mamá esperando que la silla eso es en el incar que es el instituto creo que es del cáncer si el instituto del cáncer pero aparte de esto llegan otras más este hombre está denunciando que tenía más de 4 horas su madre encima de una camilla esperando que supuestamente había cogido una bacteria yo no sé qué tipo de bacteria es qué tan cierto puede hacer que fuera una bacteria o qué pero lo que sí es cierto que están llegando muchas denuncias hasta nuestra redacción de algunos fallos que en distintos hospitales del estado incluso ha llegado denuncias hasta de clínicas han llegado denuncias de clínicas de lugares donde atienden pacientes que lo atienden como si fueran animales que hay una desatención real con relación a estos temas que hay un gancho es de la palabra que tú vas a la clínica vas al hospital y el trato que recibe en el hospital con los mismos médicos que están en algunas clínicas es de perro oigan esto en los hospitales ok se lo pongo más fácil los médicos que trabajan en los hospitales son los mismos que trabajan en las clínicas usted llega a una clínica inmediatamente llega tiene el servicio están atentos la emergencia está funcionando porque dinero pero cuando llega al hospital cuando usted llega con un paciente al hospital si usted no hace como el que se está muriendo no lo atienden si usted lo engaña a los médicos y le hace creer que está desgonzado no lo atienden y esto sucede con mujeres embarazadas esto sucede con personas que van con dolores no se le ve nada para todo el enfermo una emergencia es lo que tiene porque si yo decido ir al médico al hospital porque tengo un dolor en el medio meñizque es una emergencia porque yo decidí ir al hospital es algo que no espera el hecho de que el médico vea la emergencia de otra manera es otra cosa pero en el caso de esta mujer vamos a ver el vídeo para que ustedes entiendan por otra vez mírenlo ahí mírenlo ahí vamos a ver se elijo narrando mírenlo ahí en chateo aquí chateando no mi hijo aquí tranquilo en el trabajo la otro también comiendo miren ahí ni un médico en el área miren la doña ahí parece un camillero otro que está chateando ahí también chateando hermano quizás ese estaba ocupado pero ahí no hay paciente para eso desatendido si hay un solo paciente un solo a ese que hay que atender si hay un solo mejor gloria a dios pero vamos a atenderlo vamos a cuidarlo vamos a cuidar la imagen de los médicos no podemos solamente esperar que la persona esté ya casi languideciendo para ir a atenderlo y esta señora que se ve claro que no aguanta el dolor dice ya no aguanto me quiero quitar esto y cuando un hijo o alguien que acompaña a un paciente llega a quejarse en un hospital usted sabe que uno llega a los hospitales prácticamente rogando pidiendo favores tanto cuarto de los míos que hay en los hospitales uno llega pidiendo favores decente ah pero hay algunas personas no médicos los médicos son un poquito más humanos pero principalmente los que están en los servicios los que reciben la llamada los que están en la recesión lo que pasa en los seguros que no tienen ni un escrúpulo de humanidad en los hospitales hermano usted lleva gente enfermo y te atienden a ti como que tú eres un perro no espérame ahí espérame ahí aguántese aguántese que yo no he llamado oye aguántese que eso no es un número palabrita común aguántese oye entonces algo peor cuando usted va a pedir la indicación te hablan con unos términos como si tú lo conoces no donde está el servicio cuatro horas sin atender a alguien en un hospital eso es una exageración ustedes que creen le ha pasado han tenido algún caso parecido algo similar a esto que estamos narrando bueno si le ha pasado comenten si no bueno suerte entonces comenten sobre esto compartan el video suscríbanse al canal active la campanita de notificaciones si cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales instagram facebook twitter arroba adan lester y el de nuestro canal arroba 829 music sin límites gracias por el seguimiento nos vemos en otra entrega gracias por ver el video vamos a ver vamos a ver